Ya tengo un chingo de caídas y me aferro De tantos golpes espero llegue el de suerte Que no llegue la muerte Aquí seguimos firmes puestos pa' lo que se preste Ya tengo un chingo de caídas y me aferro De tantos golpes espero llegue el de suerte Que no llegue la muerte Aquí seguimos firmes puestos pa' lo que se preste Ya me han llegado las ganas de tirar la toalla Ya casi veo la cima